Hola que tal que rico encontrarnos en nuestro curso de costura a mano, hoy en la clase número 6 te voy a enseñar el punto de ojal, te diré donde lo puedes usar, te traigo ejercicios para que lo practiques y al final te traigo un tutorial con un proyecto divino donde lo vamos a aplicar. Bienvenido a mi canal yo soy Anita, aquí aprenderás paso a paso de manera sencilla a elaborar manualidades, costuras y artesanos. El punto de ojal se usa para adornar y dar una terminación más profesional a los proyectos, también se usa para hacer ojales a mano con la puntada muy pequeña y muy junticas, a la hora de elaborarlo debemos tener una tensión media para evitar que el borde se enrolle, es muy utilizado en el bordado a mano. Ahora te invito a la mesa para que hagamos el paso a paso de la mesa. de trabajo vamos a hacer el paso a paso del punto ojal, se trabaja de izquierda a derecha con tu aguja enhebrada y con un nudo en el extremo del hilo vamos a iniciar. Iniciamos, se hace sobre todo el borde de la tela, entonces de atrás y hacia adelante insertas la aguja y ahora vas a insertarla pero de adelante hacia atrás, siempre teniendo este hilo al frente tuyo, de adelante hacia atrás y mira donde sale la aguja, sale en medio, o sea este hilo queda en la parte de atrás de la aguja, cuando tu jalas el hilo va a quedar en la mitad de esa lazada, así debe ir quedando. Ahora de adelante hacia atrás y siempre verifica que la aguja esté aquí en la mitad de esta lazada y tiras del hilo con suave, suave, recuerda lo que te dije tiene que ser suave para que esto no se me enrolle, entonces de adelante hacia atrás, siempre dejando este hilo en la parte de atrás de la aguja y tiras del hilo suave para que quede bien derechito y bien organizado, de adelante hacia atrás y tiras del hilo suave para que quede bien organizado, mira que si lo apretamos lo que tiende a hacer es enrollarse, así vas a seguir sucesivamente, acá en la parte de arriba mira que te va a quedar una cadeneta formada por este hilo que ha ido quedando en la parte de atrás de la aguja y la parte de atrás nos va a quedar así, entonces lo que sigue es repetir ese paso hasta cubrir toda el área que deseas coser, listo, ese es el paso a paso de ese punto, punto jal. Ahora vamos a hacer un ejercicio, recuerda que soy amante de los ejercicios porque yo siempre digo que lo que es la práctica es el maestro, entonces las veces que sea necesario lo repites con calma, con paciencia que te quede bien bonito, cortas un pedazo de tela, una pieza de tela, puede ser más larga, esta mide 30, puedes hacerla de 40, de 50 y que tenga 5 centímetros de ancho, aquí inicias marcando, vas a hacerle una marca como un recuadro a ese pedacito de tela, pero aquí yo lo hice, esta puntada no tiene definida como una longitud, un tamaño, depende del proyecto que estemos realizando, entonces vamos a hacerla a los mismos 5 milímetros que hemos trabajado siempre y la distancia entre puntada y puntada, la longitud va a ser también de 5 milímetros, entonces vas a hacer el marco de toda esta área, pero recuerda que vas a ir desvaneciendo el lápiz para que ya vayamos trabajando la memoria muscular, recuerda, practicar, practicar. Ahora si apliquemos lo aprendido, con el punto jal vamos a hacer un tutorial de un llavero en forma de corazón, yo os voy a hacerlo en forma de corazón, pero tú lo puedes hacer en la forma que quieras, vas a ver que es fácil, entonces vamos los materiales, necesitamos un pedacito, una piecita de esta tela que se llama fieltro, porque es toda suavecita, necesitamos la argollita del llavero, necesitamos cintas decoraditas, hilos para bordar y cositas para decorar, mostacillas, hilos con figuritas, piedras, todas estas cositas nos sirven, ¿listo? Entonces lo primero, vamos a marcar aquí, yo tengo aquí el moldecito de un corazón, bastante grandecito, lo voy a marcar y lo voy a recortar, ya aquí tengo marcado, vas a marcar dos veces la pieza, entonces marqué dos corazones, ahora paso a recortarlos, ya tengo las dos piezas recortadas, ahora la idea es, una de esas piezas, o si quieres las dos, las voy a decorar aquí arriba, colocándole las piedritas, ¿cierto? para después juntarla con esta y coserle por aquí el borde y rellenarlo, en los materiales me hizo falta decirte que a veces necesitamos un poquito de algodón siliconado, porque esto va a quedar acolchadito, entonces vamos a decorar, yo en mi caso voy a decorar una de las dos piezas, esta parte, la parte delante es la que voy a decorar, bueno, esta es la pieza que voy a decorar, pero le quiero hacer un marquito, porque de aquí para acá va a ir el bordecito que voy a coser con punto ojal, entonces ese marquito no voy a colocar ahí ninguna piedrita, ni nada, entonces me hago una marquita para saber que de ahí no me puedo pasar, como a 5 milímetros más o menos lo hice, entonces ya sé que toda la parte interna lo puedo decorar, ahora con mi aguja enhebrada, en este caso es una aguja con punta pequeñita, voy a empezar a colocarla aquí de forma desordenadita, lentejuelas, por ejemplo voy a colocar una lentejuelita como esta en forma de estrellita, y en el centro le coloco una mostacillita para que me la sostenga, voy colocando cositas, la idea es llenar esto con piedritas, con lentejuelitas, con botoncitos, con lo que tengamos, voy a hacer esto, bueno, así me quedó la parte de adelante ya decorada, mira lo que te dije, coloqué los adornos de forma desorganizada, no tienen un orden, pero así lo quise hacer en esta ocasión, ahora a la argolla lo que hago es cortar un pedacito de la cinta que tenía decorada, se lo coloco a la argolla y para que la argolla no se me esté moviendo lo que hago es pegarle una piedrita para que me la sostenga, tú lo que puedes hacer es colocarle un botoncito, porque esto lo voy a colocar aquí en el momento que esté bordando, ahora, colo junto mis dos piezas, las sostienes con alfileres para que no se muevan y vamos a empezar a hacerle al borde de las dos, o sea van a ir, vamos a ir con el punto ojal, vamos a ir cosiendo y de una vez decorando, o sea me sirve para unir y para decorar, con una aguja punta redonda esa de bordar, hilo de bordar vamos a ingresar por medio de las dos, de atrás hacia adelante, ingresas tu aguja, para que lo hice en el medio, para que el nudo quede ahí escondidito, mira que el nudo va a quedar ahí, y vamos a ingresar, ah bueno, vas a dejar un espacio aquí, no vas a rematar aquí al final, vamos a darle toda la vuelta y no rematamos, sino que esperamos, rellenamos con el poquito de algodón siliconado para que nos quede abultadito, listo, entonces vamos a empezar, caminamos un poquito hacia el lado, aquí me toca hacerle fuerza, porque como es punta redonda, acuérdate que el hilo siempre debe estar en la parte de atrás, con calma para que nos quede bien bonito, listo, entonces vamos a hacerlo por todo alrededor, el punto ojal, listo, mira como voy, cosí todo este borde, haciéndole puntada ojal, mira como se ve por detrás, cuando llegué a este punto, ingresé la piecita que había organizado anteriormente para la argolla del llavero, y la ingresé y por ahí pasa el bordado, mira, entonces me tocó cambiar de aguja, te confieso, porque este fieltro estaba súper duro, entonces no pude con esta punta redonda, la cosí con uno con punta, dejé este orificio sin cortar todavía el hilo, porque por ahí voy a empezar a rellenarlo con algodón siliconado, lo voy rellenando, que me quede bien acolchadito, listo, acolché y terminé de hacer la puntada, llevé hasta aquí, hasta el final, y rematé haciendo un nudo en la aguja, así hice el remate para que se viera lo más pulido, cierto, mira como quedó de lindo, me parece que quedó hermoso, yo soy feliz con mis creaciones, igual tú me contarás ya qué te parece, me parece que es una buena idea para regalar, puedes planear una tarde con tus amigas, con tus hijos y armar el plan del costurero y cosas para ti, para vender, para regalar, no me cansaré de repetirte lo que mi intención es que aprendas, que te diviertas, pero sobre todo que innoves y que desarrolles ese poder creador que ya tienes, yo sé que tienes un poder creador, así que ánimo, espero tus comentarios. Te recuerdo, esta es nuestra clase número 6 de nuestro curso de costura a mano, si no has visto las clases anteriores, aquí te voy a dejar la lista de reproducción para que vayas y te desatrases. Sabes que amo leerte, espero tus preguntas, tus comentarios, tus dudas, estaré muy pendiente de ti. Si este video te gustó, dale like, compártelo con alguien que tú creas que esta información le pueda servir, suscríbete al canal, activa la campana para que recibas una notificación cada vez que yo subo un video. Además, siempre te estoy esperando en Instagram y en Facebook, donde diariamente comparto información de tu interés. Mil gracias por tu compañía, por tu buena energía y por tu cariño. Hasta pronto, un abrazo.